¿Qué es el municipio de Latinoamérica? ¿Qué es el municipio inmobiliario? Tenemos muchos metros vacíos en el municipio y tenemos millones de jóvenes trasladándose y gastando mucho tiempo y dinero todos los días para venir a trabajar al municipio. Entonces nosotros estamos haciendo el esfuerzo de llevar vivienda asequible a estos lugares, proveerles un servicio de renta o de vivienda que mejore su calidad de vida, no solo los tabiques sino todo el ecosistema y atmósfera de servicios alrededor de su departamento. Estamos resolviendo un problema de ciudad con un edificio que es eficiente, que respeta el entorno, el entorno de forma arquitectónica y de forma ambiental. Además de ser muy eficiente energéticamente, provoca valor social y da espacios públicos a la comunidad. Nosotros decimos que el mejor plan de movilidad es un buen plan de uso de suelo. La movilidad sola es costosa y es una consecuencia que tengamos que invertir en calles, en pasos de desnivel, en líneas de metro, en líneas de transporte público. Es una consecuencia de que las cosas nos quedan lejos y que nos tenemos que mover. Entonces el paso más inteligente y más en corto y menos costoso para la ciudad para generar una mejor movilidad o para reducir la necesidad de moverse, es generar que todas las condiciones de trabajo, de vivienda y de comercio se den en una misma zona de forma local. Y de eso trata mucho llevar Urbita a zonas que ya tengan esas características de servicios. Es un esfuerzo que ha ido contra corriente desde el inicio y que ha servido como piloto tangible para generar cambios incluso en las regulaciones municipales y en servir como demostración de que la vivienda asequible es posible en el municipio y que el municipio está muy activo y haciendo cosas muy buenas para que esto suceda.